Los jóvenes son el presente y el futuro de México y de Chiapas. Por eso son mi prioridad, pero debe ser la prioridad de todos los gobiernos y de todos los legisladores. Por eso los sueños y los anhelos de la juventud chiapaneca y de la juventud mexicana son mi prioridad. Con dedicación y entrega, el senador Manuel Velasco trabaja para que a ningún joven se le niegue un empleo por falta de experiencia. Como lo informó el pasado 10 de noviembre, entre sus logros más importantes está la aprobación de reformas a la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación. Porque es absurdo y que se escuche bien. Es absurdo que a un joven se le pide experiencia laboral, cuando nunca se le ha dado la oportunidad de tener esa experiencia laboral. Manuel Velasco ha retomado, aparte de las mujeres, también a los jóvenes, porque sigan estudiando y no se queden sin ningún futuro. Y también, ¿por qué no decir que ellos saquen adelante sus propias hombros? Desde el Senado, Manuel Velasco seguirá trabajando para que los jóvenes mexicanos tengan las oportunidades que merecen. Manuel Velasco, tu senador.